Hola a todos, hoy os traigo este maquillaje que es un maquillaje que he estado utilizando bastante durante estos días me parece muy cómodo, es bastante rapidito y a mi en particular me gusta mucho para mis rasgos y mis gustos o sea lo que es el ojo muy marcado, los labios muy naturales y la piel pues también bastante natural estoy utilizando sobre todo la paleta de Nars, la de Guy Bourdin porque me parece que lo tiene un poco todo para el look de ojos que me gusta y también para el resto de la piel y labios, así que no me enrollo más, espero que os guste y os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.